El Santuario de Suyapa fue elevado este miércoles a Basílica Menor, luego que la Conferencia Episcopal de Honduras solicitara ante el Vaticano el cambio. El importante anuncio para la Iglesia Católica lo realizó este mediodía el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Con la elevación, el templo será reconocido en el mundo como la Basílica de la Virgen María, Nuestra Señora de Suyapa, reconociendo su valor histórico y espiritual. Además, con la reforma, la Basílica de San Pedro en Roma estará en sintonía directa con el monumento hondureño. Honduras será el tercer país en Centroamérica que cuenta con una basílica, así como Guatemala y Costa Rica.